Después de tantos días de cuarentena, voy a quedar con mis amigas. Voy a llamar a mi amiga Amalia. Hola Lucía, ¿qué pasa? Quedamos. Vale, en diez minutos nos vemos. ¿Sí, Lucía? He quedado con Amalia dentro de diez minutos. ¿Quieres venir? Vale, nos vemos ahora, ¿vale? Todavía no he llevado un baite. Joder, siempre he llevado a la última. Hoy siempre es tarde, chicas. ¡Hola! ¿Ya estás aquí? ¿Vale? Voy a pedirme algo, ¿vale? ¿La Amalia? Se ha ido al baño. Ah, ¿y qué tal la semana? ¿Había algo interesante que contar? Sí. ¿Nos vamos a tomar algo por ahí? Vale. Sí, nos vamos a tomar unos botes. Perfecto. Bueno, pues a mí esta semana me ha pasado una cosa que me ha reído un montón. Mira, pues es que resulta que jugué al euromillón este y, claro, yo pensaba que me había tocado, hay un montón de dinero. Fui a recogerlo y ni un euro, ni uno. ¡Ostras, tía! Detrás de uno se pasa cada una. ¿Nos vamos a cenar ya o tomamos una más? Ay, pues yo igual tengo hambre, ¿eh? Igual vamos a cenar ya. Ya vamos a cenar. Vale. Vale. ¡Uy! ¿Ya no se sacó la cena? Sí. ¡Wow, qué bien! Venga, va. ¡Vaya hambre tengo! ¡Vaya hambre tengo!